¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pasamos a ver que está acá el Linux Como verán Bueno, vamos a hacer algo ahora Apagar Y bueno, mientras les voy a explicar qué hacemos Como muchos sabrán, a muchos se les bloquea y tantas cosas Bueno, si alguien tiene, por ejemplo, un disco rígido alternativo Está un poquito sucio, perdón Un disco rígido alternativo Con otro sistema Sabrán que pueden cambiarlo Ahora vamos a ver cómo Vamos a abrir acá Vamos a abrir, vamos a sacar esto de aquí Bueno, yo ya me ahorré el trabajo de... Esperen, vamos a dejarlo acá Miren cómo tengo que trabajar con el cable ¿Por qué no? No anda bien Bueno No tengo un misa concha Ahí estamos Ya se saca el coso Bueno, sacamos acá Esto les va a servir a bastante gente Bueno Vamos a levantar acá arriba Esto se levanta tranquilamente Después tenés que volver a colocar todo esto azul Esperen un segundo Ahí estamos Esto lo tienen que volver a colocar Esta parte azul Ay, porque justo estoy mirando la cámara No un carajo Esta parte azul la tienen que volver a ubicar acá Y después bajamos de vuelta Bueno, eso no es importante por ahora Así que lo sacamos Y acá estará el disco Bueno Antes que esto habrá una chapa Obviamente El disco rígido estará enganchado a... A este coso Van a tener que usar unos varios estornilladores Así que, bueno Yo les recomiendo que hagan eso Porque si no, no va a salir el disco Bueno Pasamos a retirar Con mucho cuidado El disco rígido Esto no es un video de broma Es verdad Lo que voy a hacer ahora Y bueno Pasamos a poner un... Otro disco rígido Este trae instalado Windows Vista Gracias a una amiga que me lo regaló Bueno, creo que me lo regaló, ¿no? Ah, bueno Pasamos a poner esto Creo que se puede ver ahí, ¿no? Ah, bueno Me parece no... Bueno No dejamos normal Todo esto va Acá de este lado ahí Una vez hecho eso Pasamos a poner esto No hace falta que dejen la chapita Esta la pueden sacar tranquilamente Eh... Bueno Ponemos la batería La chapa es fácil de sacar Se quita por un costado Si me molesta Vamos a prender Ven a la tele Ven a la tele Bueno Esperen que esto tarde demasiado Bueno, que estamos con el disco rígido Le doy otro disco rígido más Bueno Ahí Bueno, esto lo puse yo Eso no tienen que preocuparse ustedes Y sí, bueno Perdónen que tarde tanto Pero... Uh, espero un segundo Que deje la otra computadora Poniendo El otro video La concha de su madre Un video de un minuto Un minuto Casi dos minutos Recién va a 15% Y hace como 12 minutos Lo puse Y yo tengo una conexión, eh Vamos a ver si con Windows Vista Puedo hacer algo Ahí está, está ejecutando, eh Ahí está ejecutando, eh Ahí está ejecutando, eh Ahí está ejecutando Windows Vista, miren Bueno, Spanish Spanish, ¿este es? O hay otro Spanish De Argentina Porque corte que se... Es Spanish de Argentina Castellano Bueno, creo que existe el castellano acá Bueno, ya fue Spanish Está bien Next Bueno, vamos a dejar acá un rato Y nos vamos a acostar Creo que un día sin querer Se apagó automáticamente la máquina Y... O sea, al apagarse De acá mal Se habrá jodido algo Así que vamos a ver si puedo A repararlo Vamos a usar los otros dos discos de soporte De cámara Y acá, bueno Genial Voy a reparar lo que son los discos Acá Apoyas la cámara Y lo dejas hasta que quede Y bueno Por lo menos funciona Y mostré que se puede usar otro sistema operativo Este tiene 250 El que puse tiene 160 Si mal no me acuerdo Así que... Bueno Es... Es un disco rígido Y punto Ya tengo cuatro discos rígidos En... En mi casa Así que ahora necesito el quinto Ehm... Otra cosa que les quería comentar Ehm... Soy partner de Full Screen Soy... Muy contento de que Haya podido ser partner Y si de Full Screen Aunque no me crean Ehm... Tiene demasiado down La computadora aquella Y... Bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado Ehm... Que le manito arriba Por favor Y miren mis otros videos Me ayudan mucho Así que... Bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado Les manito arriba Lorena favoritos Y... Nos vemos en la próxima Adiós